Mi nombre es Guillermo Anotzin-Gualcle, soy el coordinador de actividades deportivas y recetivas de la Facultad de Derecho. Llevo siete años de labor constante en esta facultad. Estuve en el equipo representativo de basquetbol. Tuve la fortuna de que me invitaran a formar parte de la coordinación deportiva. También creo que es una gran responsabilidad. Estamos formando al final de cuentas alumnos. Para mí el deporte siempre ha sido una parte fundamental en la educación. Siempre he buscado que los muchachos tengan los elementos básicos y necesarios, que han sido su material deportivo y sus uniformes, tanto interiores como exteriores. Y bueno, fortalecerá la coordinación en todo, en sus programas, en su trabajo, en su desarrollo, en su planificación, en cuanto a sus entrenadores. Entonces lo que buscamos es justamente eso, la integración de nuevos talentos. Aparte de ello, nosotros también realizamos torneos internos. Y en cuanto a las disciplinas, pues tenemos más de 22 en esta facultad. Y la verdad es que los logros han sido considerables. Siempre nos hemos mantenido dentro de esos tres primeros lugares. No quedarnos solamente con la idea de que el deporte solo es práctica. Buscamos también ya la parte teórica. Buscamos justamente eso, vincular el derecho con el deporte. Buscamos brindarles ese apoyo académico a través de nuestro director, por ejemplo. Hoy en día él está muy comprometido con el deporte. Me da gusto saber que el premio universitario del deporte se le concedió a la facultad de derecho. Y lo digo así a la facultad de derecho, porque a veces no es el trabajo solo mío. O sea, no es que sea el coordinador quien es el que ganó el premio, sino a veces es el reconocimiento a toda la facultad. Ha sido difícil, complejo, pero no imposible. La verdad es que no ha sido imposible. Lo hacemos por procesos, pero nos ha venido bien.